Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo video para el canal en el que te voy a mostrar las últimas noticias acerca de los videojuegos de esta primera semana del mes de octubre Pero antes de comenzar me gustaría pedirte que no te olvides de darle a like si te gusta el video Sin nada más que añadir, comenzamos El universo de Highlife podría recibir una versión para realidad virtual, no se trata de Highlife 3, pero es un proyecto que al parecer está trabajando Valve Valve News Network ha publicado un video en su canal de YouTube en el que habla del proyecto que están desarrollando para Steam VR, Highlife VR Al parecer según cuenta en el propio video y corrobora WWG, desde el 26 de septiembre han estado retocando el código que tiene que ver con armas y otros objetos de Highlife Tendremos que esperar a que Valve arroje más luz acerca del estado del desarrollo de este Highlife para realidad virtual Highlife es un videojuego de disparos en primera persona donde los jugadores encarnan al Dr. Gordon Freeman debido a un accidente en las instalaciones de Black Mesa Una civilización alienígena invade el planeta Tierra La cadena de cines Empire Cinemas han confirmado en la ficha de producto de la película de Assassin's Creed que tendrá una duración de más de 2 horas Siendo más concretos durará un total de 140 minutos, excluyendo los trailers y anuncios de la sesión, por lo que tendrá una duración más que considerable En comparación con otras adaptaciones de videojuegos más recientes, se trata de uno de los feels más largos de estas características Ya que Need for Speed duraba 130 minutos y Warcraft el origen llegaba hasta los 123 minutos Assassin's Creed se estrenará el 21 de diciembre y nos cuenta como Callum Lynch de la época contemporánea Rememora a su ancestro Aguilar, un asesino en la España del siglo XV Gracias a la tecnología del Animus y los recuerdos de sus genes, Abstergo podrá indagar en los acontecimientos de esa época La película está dirigida por Justin Cruiser, director de Macbeth de 2015 Que vuelve a repetir con el director de fotografía Adam Arcapao Y en el reparto participan Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons, Brendan Gleeson y Michael Kenneth Williams Ubisoft ha colaborado activamente en el proceso creativo a través de Ubisoft Motion Picture Y se espera que se estrenen en el futuro películas de otras sagas de la compañía Gala Se ha batido el récord mundial de velocidad con Super Mario Bros. situándose ahora en 4 minutos 56 segundos 878 centésimos Lo que se consigue después de que en la misma semana se superara el anterior récord Así el 3 de octubre el jugador Cosmic 12 batió el récord del jugador Darbyon Parando el cronómetro en 4 minutos 57 segundos 194 centésimas Esto motivó a Darbyon a recuperar su récord Lo que logró tan solo dos días después fijando el récord actual de 4 minutos 56 segundos 878 centésimos A raíz de algunas simulaciones realizadas se creía que un jugador humano no podría bajar de los 4 minutos y 57 segundos Que solo con el uso de bots se podía conseguir una partida tan precisa Sin embargo Darbyon ha conseguido batir esa marca Pueden ver la partida del récord en la descripción del video Game Developer X una desarrolladora independiente ha presentado Mr. President Un curioso videojuego para PC en el que solo se invitará a proteger al candidato a la presidencia de los Estados Unidos de América Donald Trump En Mr. President que está disponible en PC por menos de 5 euros en estos momentos encarnaremos a un guardaespalda Dick Rothbard Johnson Que tendrá que evitar que el candidato a la presidencia aparezca en los múltiples eventos a los que asistirá inteligentemente El juego evita citar a Donald Trump Ronald Roon es el nombre del personaje Pero tanto por su aspecto como por sus actos no podemos negar la más que evidente parodia De esta manera el videojuego irá ofreciéndonos múltiples desafíos En los que tendremos que saltar, rodar, cubrir a Trump y sacarlo de los más variados líos Recibiendo balas y otros elementos dañinos por él Mr. President incorpora más de 50 intentos de asesinatos y localizaciones por todo el mundo Desde galas a fábricas de gorras y talleres ilegales Y parte de su recaudación irá destinada a fines benéficos y de la caridad Pues bien hasta aquí este video en el que te he mostrado las últimas noticias de esta primera semana del mes de octubre Pero me gustaría preguntarte qué noticia te llamó más la atención Sin más yo espero les haya gustado y un saludo y hasta la próxima Adiós